Yo pienso que no son tan inútil las luces que te di Temarse así que yo no intento discutir, pero no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte esa figura Tal vez es que me estoy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Por definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay uno como tú Pero mi sitio lo ocupas con alguno Igual que yo me corro duro Porque sabes, hagas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pero pueden ser variables Mis sentidos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Es mi problema, sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacer del duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir de que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Mientras que tú vives diciendo Mientras que tú vives diciendo No te quiero Y que me vas Esa historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una cruza Y luego marcharme Y luego marcharme Porque de mí No debieras preocuparte No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis sensaciones Pensando Pero pongo Las palabras Hablaré de la sonrisa Que me permitía Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que Yo no te he dicho aún En mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me des Hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir De que he fallado Recuerda que Recuerda que También a ti Te he perdonado Y en cambio tú Vives diciendo No te quiero Y te me vas Esa historia entre tus dedos No te quiero 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 Yo, la quiero tanto que, lo sé ya no poder, vivir sin su cariño Yo, también me enamoré, sincero voy a ser, sin ella estoy pedido Esto es un fiángulo de amor, quien será si tu o yo, que se quedará, así la noche será Quien será, el no es un fiángulo de amor, a quien dará su corazón Respetaremos su amor, su decisión, ya sea feliz, o tu o yo Yo, la quiero tanto que, lo sé ya no poder, vivir sin su cariño Yo, también me enamoré, sincero voy a ser, sin ella estoy pedido Esto es un fiángulo de amor, quien será si tu o yo, que se quedará, así la noche será Esto es un fiángulo de amor, quien dará su corazón Despertaremos siempre con su decisión, que sea feliz, o tu o yo Por tu o yo Ya, atrás chiquillos, ya pues, atrás sin golpes Oye, no la tomen ahí, ey, 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 atrás, atrás Oye, no la tomen ahí, ey, 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 ey